Muy buenos días Carlos, muy buenos días compañeras, dándole continuidad a los temas pendientes, el tema correspondiente es la aplicación del internet de las cosas a la salud ambiental. Bien, haciendo una pequeña reseña histórica acerca del internet, es necesario aclarar que el internet tuvo sus orígenes en el año de 1969, pero a medida de los 90 estuvo una propagación, llegando inclusive hasta el año 2015 a ocupar casi la tercera parte de la población mundial. Hoy en día todos sabemos de que el internet se ha vuelto una herramienta imprescindible en las actividades cotidianas. Para nosotros, a través de esta herramienta del internet, es que podemos mejorar nuestra educación, también forma muy importante en la salud, en la comunicación, en la comercialización de todo tipo de artículos, en la televisión, en fin. El internet hoy por hoy es una herramienta de gran utilidad que nos tiende a facilitar diferentes cosas. Pero muy bien, aplicado el concepto del internet de las cosas, esta se va a tratar de una conexión de dispositivos y objetos de la vida cotidiana a través de internet. Esto permite integrar sensores y dispositivos que están conectados a través de redes fijas e inalámbricas. Quizás ya habíamos estado familiarizados con el internet de las cosas, pero carecíamos de lo que era un concepto, ya que uno de estos típicos ejemplos, pues, podrían ser los sistemas operativos o los asistentes inteligentes. Por ejemplo, Windows tiene Cortana, iOS tiene a Siri, ahora Google también está ocupando Alexa, Alexa, que en diferentes países del primer mundo Alexa está constituida y solamente puedes darle un par de instrucciones y Alexa te mantiene todo tu hogar, ¿no? De una manera conectada. Pero muy bien, ahora hablando un poco más acerca del internet de las cosas, el internet de las cosas puede llegar a tomar el control de los efectos positivos y negativos que los seres vivos ejercen sobre el medio ambiente. Gracias a esa tecnología se puede generar información que permite reducir la contaminación o el uso excesivo de productos químicos. Uno de los tres ejemplos de la aplicación de internet de las cosas es que se pueden realizar a través de sensores. Estos sensores van a permitir tomar medidas a favor del entorno. Con esos sensores podemos mejorar la gestión eficiente de los recursos, reducción de la contaminación y el cambio climático, protección de especies en peligro de extinción y la optimización de la agricultura. Aquí hay dos datos muy importantes, el cambio climático y la optimización de la agricultura, ya que el cambio climático hoy por hoy es una de las principales causas de preocupación o que amenaza la existencia de la humanidad. Por lo tanto, todos nosotros debemos de enfocarnos en esto, ya que todos dependemos de la optimización de la agricultura. Los alimentos diarios que ponemos en nuestra mesa vienen siempre de un agricultor que se encargó de sembrar, y nosotros somos los productos. El cambio climático amenaza siempre tanto el desarrollo, la vida de las personas, el entorno, e inclusive es un precursor directo del desarrollo de prevalencia de enfermedades en distintas regiones o partes del mundo. Entonces, un ejemplo claro del internet de las cosas es la protección de animales en los peligros de extinción. Como podemos observar, un grupo de científicos pueden colocar pollares, los cuales llevan sensores en un determinado animal. Estos sensores son identificados por satélite, el pilla GPS, y tratan de siempre aportar la ubicación de dónde se encuentran estos animales, así como poder estudiar los comportamientos de los animales. Entonces, estos datos son enviados a través del satélite, los científicos se encargan de analizar y procesar estos datos, e inclusive pueden hacerlos ahora desde a través del móvil. Entonces, otro de los datos importantes que puede arrojar este tipo de prácticas, es que nos pueden ayudar a cuantificar los parámetros de la calidad del agua, del aire, y localizar sustancias nocivas, así como el ambiente en el que se manejan estos animales, y que este diferente tipo de factores pueden generar patologías o deterioros en los sistemas inmunológicos de estos animales. El internet de las cosas ofrece un gran abanico de ventajas, y puede ayudar a evitar que la situación de nuestro planeta empeore. Es cierto, ¿verdad?, que a través de esta tecnología hemos avanzado en el cuidado de nuestro entorno, pero queda todavía mucho por descubrir. Y todo apunta a que vamos hacia un mundo conectado, en donde la tecnología puede garantizar soluciones sostenibles para mejorar la vida de todos. Un otro ejemplo más sería el aporte al medio ambiente, ya que el internet de las cosas ayuda, ¿verdad?, a la formación de las energías renovables, las cuales las energías renovables ayudarán a reducir la contaminación del aire hasta un 30%, lo que equivaldría a un consumo de 70 millones de viajes por carreteras en el mundo. Definitivamente, esto es el futuro, esto es hoy por hoy a lo que diferentes sectores tienden a estarle apuntando, ya que representan no solo beneficios para el ambiente, sino también un aporte económico sustancial, que puede ser encaminado a combatir diferentes problemas sociales. Y otro ejemplo va a dar la protección de los animales, del cual ya lo discutimos anteriormente. Muy bien, con respecto al aporte a la agricultura, ¿verdad?, con base en estadísticas proporcionadas por el IBM, hasta un 90% de las pérdidas en las cosechas van a estar relacionadas con el clima. Por lo que si los sistemas de predicción son facilitados, ayudarían a reducir hasta un 25%, facilitando tanto la economía directamente de las regiones o de los principales países que dependen exactamente de la agricultura, definitivamente es un aporte grandioso. Otro es con respecto al clima, ¿verdad?, es posible que se vigilen niveles de calidad del aire y el agua, y eso es de mucha utilidad para las fábricas, en el caso que se estén excediendo con las emisiones contaminantes. Esto engloba un paradigma, ya que si puede darle datos concretos de que la fábrica está contaminando el río, o sea, contaminando el aire, o que sus niveles de desecho sobrepasan lo permitido, lo ideal sería buscar medidas para poder disminuir esto o disminuir la producción de la fábrica. Pero recordemos que todo lo que representa un afecto para el bolsillo siempre van a tener repercutir en tratar de hacer caso omiso. Otro de los aportes es que ha generado sensores de agua que ayudan a monitorizar su uso y consumo en espacios como granjas o huertos, a identificar el límite de riesgo y así evitar la saturación del suelo. Otro ejemplo, ¿verdad?, es una empresa que encontré, la cual es Bigatec, que tiene su sede central en Chile. Es una empresa que está encaminada en el desarrollo tecnológico ambiental, pero también con lo que los rodea. Entonces, esta, en el 2018, contó con una propuesta innovadora, ¿verdad?, basureros inteligentes o contenedores de residuos que funcionan con energía en la base solar. La principal función es que, como principal función, tiene la gestión eficiente de residuos y están diseñados de manera que funcionen en todo el tipo de ambiente. Estos basureros inteligentes tienen o envían señales, y estas señales son captadas por un aporte, envían su medio de transporte, el cual ayuda, ¿verdad?, reduciendo también los niveles de dióxido de carbono en el ambiente. Manera de conclusión, tres cosas, ¿verdad? Al pasar del tiempo, van a ir apareciendo nuevas creaciones tecnológicas que exigirán que se desarrollen redes más rápidas y sólidas que no tengan ningún tipo de limitación. Además, la seguridad, ya que todos los dispositivos que están relacionados con tecnología son vulnerables, por lo que se deben tomar las medidas o precauciones para evitar el mal uso de la información. Y, por último, es importante utilizar esa tecnología de una manera inteligente, de tal forma que permita optimizar tiempo y recursos. Hasta acá mi presentación. Muchas gracias por su atención.